Aquí estamos, seguimos, aquí con todo el programa, aquí con Somos Seco por Flow, por Somos Rosario y no podemos dejar de darle espacio a las cuestiones culturales que atañen una lucha de fondo, una lucha por las disidencias, por nuestro orgullo, por la diversidad. Durante mucho tiempo se llevó a cabo la orgullosa itinerante aquí en la ciudad de Rosario y es algo que se mantiene incólume, impretérrito, se mantiene de pie la orgullosa itinerante, por eso muy próximamente, en unas pocas semanas, te diría que prácticamente en menos de un mes, el 17 de noviembre, se va a llevar a cabo una nueva sesión, un nuevo ciclo de poesía orgullosa itinerante que atañe a muchísimas disciplinas que, mucho más abarcativo, más allá de la poesía y de la escritura en sí, la música, las muestras, el arte, todo junto en pie de lucha. Estamos aquí con dos de sus referentes que nos van a contar muchísimo, muchísimo más al respecto. Están aquí con nosotros, Olivia y Máxima. Gracias por venir, Olivia Bayo, Máxima. Un placer. Un placer, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y nosotros sí, estamos acá un poco como representantes para contar eso, justamente que el 17 de noviembre va a ser un poco una nueva orgullosa itinerante y la presentación de la antología poética, que es un laburazo que se está llevando a cabo. Venimos un poco en representación también de Juan Pablo y de Valentina. Juan Pablo de Ilenarda Pierini, que donde estés, en cualquier parte del mundo que estés, te mandamos un abrazo enorme con toda la luz, querida hermana, por supuesto. Por supuesto es el alma mater, Juan Pablo de Ilenarda Pierini, de todo este proyecto, que es la orgullosa itinerante, que ha dejado una huella indeleble en la cultura de la ciudad de Rosario. Hay que aclararlo. Sí, sí, sí. Sigue calor en la comunidad, más que nada. Porque también la orgullosa es un lugar donde pudimos acceder a un montón de compañeros a través de la cultura, mostrar lo que podemos hacer. Un poco tiene como esa idea de... Bueno, para quienes no saben, el ciclo nació en 2018 y la idea que tenía era un poco darle voz a la gente que no estaba teniendo espacio y ocupar el espacio público, que eso es una de las cosas más importantes que tiene la orgullosa. Así que hemos recorrido plazas y parques de la ciudad a lo loco. Y un poco es eso, generamos como ese espacio para que pudieran... La gente que escribía y que no sabía dónde expresarse, pudiera hacerlo. Esa es como uno de los ejes troncales de la orgullosa. Ahora que las escucho, a mí me genera como un punto de contacto, un punto de resonancia con algo que leyó en una de las últimas Valentina Lopícola. Más o menos por esta época, un 28, 29 de octubre por ahí, allá en el Parque Urquiza, que leyó un texto hermoso, también es otra de las grandes gestoras, Valentina Lopícola, de la orgullosa itinerante, que leía gente desencontrada o gente que pareciera no tener nada que ver entre sí, que se encuentra. Gente que se pone tacos para venir al parque. Quiero que nos cuenten ustedes en primera persona, que le compartan a toda nuestra audiencia, un poco de qué va toda esta aventura del orgulloso itinerante. Que es tan apasionante también. Qué difícil. Creo que en realidad surge, como ya te digo, desde un lugar de resistencia, de resistencia eso, y visibilidad. Porque era como, bueno, ¿por qué nosotros no estamos en el espacio público? ¿Por qué nos juntamos en lugares en donde nadie nos ve? Si podemos exponernos y estar en donde nos corresponde, que era a la luz de lo público y encontrarnos con un montón de gente. Y ese es el germen. Y después de ahí, nada, apareció la perfo, apareció eso, montarse para ir al parque, encontrarse con otros. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Es la disyuntiva que vino a mostrar, lo que dije antes, a mostrar lo que podemos hacer de la comunidad, digamos. Porque también esto nos engloba desde la parte en la que tenemos que seguir estando en el armario y no, ya no, ya salimos a los lugares y a ocupar espacio para poder mostrar lo que podemos hacer. Sobre todo esa virtud de ocupar los espacios públicos, para no tener que esperar muchas veces, esperar una vez al año que sea la marcha del orgullo para poder salir a la calle y sentirse libre. ¿Por qué no muchas veces en el año? ¿Por qué no todos los días? Lo cual sería extraordinario, sobre todo para sensibilizar al resto de la sociedad y mostrarnos y decir, acá estamos. Cuéntenos algunas de esas experiencias más fructíferas que les ha generado el orgullo itinerante. Creo que, hablo por mí, ¿no? Pero creo que el contraste, eso que te decía de encontrarnos con, no sé, familias que estaban en el parque y de repente una toda montada, ¿me entendés? Se subía ahí y te hacía una... Porque lo que también tuvo es que cada uno venía con su propuesta. Digamos, nadie te decía que vos no podías hacer algo. Lo que leyeras, lo que... La perfo que quisieras hacer y lo que... Nada, eso, libertad pura como para expresarte. Y me parece que ese contraste que se daba entre lo que sucedía en el parque, en ese atardecer que empezaba, porque siempre empezábamos de día y terminábamos de noche, era eso, como lo más impresionante, ¿no? Y que la gente capaz que se quedaba y compartía con nosotros algo que por ahí no les llegaba, sino de otra manera. Para mí es un poco eso. Sí, una de las que fue muy impresionante fue todo el trabajo que se hizo en pandemia, que para la marcha, digamos, del orgullo que se hizo, se transmitió en vivo, lo hicimos en Los Galpones, y fue todo un despliegue impresionante. Y ese fue un día que dijimos, mirá, o sea, por lo menos en mi caso, que fue la primera vez, fue en el 2021, creo que fue, que lo hicimos ahí en Los Galpones. Yo, era mi primera vez que llegaba ahí a leer, digamos, una proclama y dije, guau, qué impresionante. No me quiero imaginar, o sea, cuando volvamos a los parques, a las plazas. Claro que sí, que es uno de los objetivos también. Bien, esto se lleva a cabo el 17 de noviembre. Juan Pablo Dilenarda es tan buen gestor cultural que imaginate que a la distancia, con un teléfono y con un par de videollamadas y un par de zooms, se carga al hombro toda esta aventura y todo esto que conlleva una gestión que es bastante ardua, bastante extensa. Esta vez, ¿en dónde va a ser? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Va a ser el 17 de noviembre en el Museo de la Ciudad, que es el que está en el Parque Independencia, de 5 a 9. Así que va a ser como un atardecer poético y en realidad lo que se hace es juntarnos de nuevo, pero también presentar esta antología que los chicos la vienen trabajando hace ya bastante, porque no olvidar que el ciclo es un ciclo autogestivo e independiente, lo cual es muy difícil en la ciudad o en cualquier contexto, pero también nos han tocado años bastante complejos, una pandemia de por medio. Así que nada, bueno, la invitación es justamente a eso, a encontrarnos de nuevo el 17 de noviembre para poder presentar esta antología. Así mismo, así mismo vos sos escritora, Máxima. Y en estos tiempos que corren, por supuesto, vas a leer en La Orgullosa Itinerante, que se va a llevar a cabo este 17 de noviembre. Contanos un poco cuáles son los temas, porque vos escribís desde la lucha, desde esa lucha permanente, en estos contextos que nos atraviesan, cuáles son los temas que te tocan, que tocan tus fibras más sensibles hoy en día para escribir y que vas a compartir también en La Orgullosa Itinerante. Bien, empecé a escribir, digamos, desde la militancia, desde ahí, también esto, digamos, desde la vivencia travesti-trans, pero también empezar a contar, digamos, las formas de amar, digamos, y no del amor cis, sino del amor travesti, del amor trans, del amor intersex, NB, que son otras formas, esta forma de tejer amorosidad que tenemos solamente desde la comunidad. Así mismo, sí, sí, sí. Y nada menos, y muchas voces que se van entrelazando, La Orgullosa Itinerante, de todas las que fui, de todas las que vivencí, porque no solamente ir, es vivenciarla, y aunque te quedes en un costado observando, es inevitable que toda esa atmósfera no te atrape. Escuchar a muchísimos de los escritores más destacados que tiene la ciudad, son, bueno, Agustín Quedate, que es uno de los escritores disidentes más destacados que tiene la ciudad, y después tenés un montón de esa generación, también Gaby De Sico, Guachi Molina, Tim Roda, Valentina Lopico, lo puedo nombrar y nombrar a un montón más. Morena García. Morena García, nada menos, que también estamos esperando que venga hoy acá. Morena, te esperamos la próxima. Exacto. Bueno, Guachi Molina es el que hace el prólogo del libro, y no quiero dejar de nombrar que la que vimos ahí atrás es la tapa de la antología, y la hace Agustina Cifredi, que también son artistas de la ciudad, que, bueno, increíbles, realmente increíbles. Sí, sí, lo que tiene la Orgullosa Itinerante es un rejunte de cultura de todo tipo, digamos, desde dibujar hasta escribir, digamos, y de ahí todo. Ahí vamos, lo fotográfico también, yo recuerdo uno de los primeros gérmenes que fue un poco la Orgullosa, que mutó en la Orgullosa Itinerante, ha ido a fines del 2016, que fue también la creación de Juan Pablo, Relatos sobre cuerpos, Sol Buiati, no quiero dejar de nombrarla, tampoco a Sol, que es excelente. También en Relatos sobre cuerpos estaba incluida la cuestión interdisciplinaria de la fotografía, luego vino el audiovisual, la cuestión de la danza, la expresión corporal. Ha habido un conversatorio también dentro de la Orgullosa, digamos, es tan amplio como eso, pero... y tan espectacular, ¿no? Porque es eso, junta todo tipo de cosas y todas confluyen en el mismo lugar que justamente la visibilidad y la lucha, como dijo Máxima. Sí, sí, es un mutar constante, como la comunidad misma. Claro, como muta la comunidad misma que cada vez se expande más. Ahora, hablemos en cuestiones de retos y de desafíos. Si bien la autogestión cultural, autogestión cultural en Rosario es bastante compleja con todas las trabas posibles y con todo, muchas veces, a contracorriente y contra todo pronóstico, hoy en día, ¿cuáles son los mayores desafíos para un espacio disidente como es la Orgullosa Itinerante? Qué difícil esa pregunta. Para pensar, el apoyo, sobre todo. Podríamos hablar del apoyo, digamos, del gobierno que esté en este momento, digamos. Eso y que en realidad confluye en la emergencia cultural de Rosario, me parece también, ¿no?, como es estado ahora. No solo porque sea un ciclo de la comunidad, sino que también es porque, nada, la importancia que se le da a la cultura, a cualquier propuesta de cultura en la ciudad. Así que, un poco es eso. Lleva mucha energía poder concretar cosas sencillas, ¿viste? Pero, bueno, eso creo que es como el mayor desafío en estos años han sido. Sobre todo, y mantenerse de pie, mantenerse en pie de lucha. Muchos de estos textos, inclusive, hablando tal vez de materiales que ayudan a proliferar estas voces, desde piel producciones, de las cuales vos sos el alma mater, Olivia, se está editando un libro y un material para que proliferen estas voces, justamente. Sí, porque nos parecía... Bueno, yo entro ahí porque estoy editando también. Es un proyecto que... Es una propuesta que viene y que yo acepto, digamos, sin dudarlo. Pero porque también está buenísimo que quede ese registro. Son más de 50 autores los que van a estar en la antonogía y es una recopilación y un trabajo, como ya dije, arduo, pero que nos parecía indispensable, ¿no? Que quedara ese registro de esos 5 años, de esas personas que, bueno, nosotros nombramos y sabemos lo que hacen, pero hay gente que no sabe aún quiénes son o personas que se están interiorizando en la cultura esta under de Rosario y nos parecía que era lo mínimo que se podía hacer con todos estos artistas. Para ir culminando, Máxima, ¿qué podemos transmitirle a toda la gente que nos está viendo, pertenezcan a la comunidad LGBT+, o no? ¿Qué mensaje podemos transmitir acercándose, aproximándose, la orgullosa itinerante? Bien, que están todos invitades desde ya y que no se pueden perder de esta antología de que en cada página hay un fragmento de historia de cada uno de los escritores. Así mismo. Chicas, les agradezco enormemente por haber venido. Laurita Goss también es otra gran referente. No me pongo de pie como Mirta de Gran cuando nombra a Villa Cañá porque me salgo de foco, me salgo de cámara. Pero la nombramos, por supuesto, a Laurita, que es una gran referente también nuestra. Hola, chicas, gracias por haber venido. Entonces, recuérdenos, la orgullosa itinerante, ¿cuándo? 17 de noviembre, de 5 a 21 horas, en el patio del Museo de la Ciudad. Así mismo. Ahí estaremos, ahí estaremos. ¿La cuenta de Instagram es? Arroba, orgullosa itinerante. Eso mismo, eso mismo. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Máxima. Gracias, Olivia. Gracias por venir. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también a Valen Lopícolo, a Juan Pablo Dilenarda por todo lo que está gestando y continúa gestando por la cultura de esta ciudad. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos con mucho más por aquí, por Flow, por Somos Rosario, haciendo Somos Seco. En breve regresamos.